Una de las ferias aquí en la ciudad de Paraná está ubicada aquí en Peatonal San Martín entre Calle La Paz y Colón y que comienza a las 9 de la mañana. Bueno, acá una de las opciones, en este caso, ¿qué estás ofreciendo aquí en tu puesto? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Mira, estamos ofreciendo mates de alpaca, mates con virolas cinceladas y billeteras, bombillas, agendas, termos, portatermo de lo que es, variedades, cerveceros y yerberitos. Claro. Bueno, un mate, por ejemplo, ¿en cuánto arranca? Y mira, tenés mates camioneros, 2.300, mates imperiales, 4.500, después estos mates comunes, así, 1.000 pesos. Bueno, acá, por ejemplo, accesorios, que es una buena oportunidad, también es un regalo lindo para estas fiestas. ¿Qué es lo que ofreces? ¿Cómo te va? Acá tenemos tabilleras, pulseritas, aritos, acá tenemos collares, estos son llaveritos también, estos, y estos son chokers, vinchitas. ¿En cuánto arrancan las cosas? Digo, si quiero elegir algo económico, más o menos, ¿en qué precios? Y estas están 3.50, estas 300, estas de acá están 400. O sea que por 300 pesos me puedo llevar un regalito. 300 pesos. Gracias. A ver, por acá, si encontramos a los emprendedores. Bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué es lo que está ofreciendo en su caso? Bueno, de parte tengo lo que es cuchillo. ¿Todo cuchillería? Todo cuchillería, tenemos trabajo en discos de arado y los mangos son de algarro. ¿En cuánto arrancan los cuchillos? Y tenemos variados, ¿no? De acá tenemos partes chiquitos así, en 800 pesos, después tenemos algo de, ¿cómo se llama? De capador en 1.400, algo para cocina como aquellos en 1.400, 1.600 y cuchillos grandes en 1.900. participación de alerta. ¿ today Federico? Cada una de las barras xil fina, ¿ moc opportunity? Gracias, ¿por qué ya sabías?